y así ya ando por aquí un ratito ahorita aquí haciendo este vídeo ahorita acá que ya se ha terminado en la fiesta ya se ha terminado el viaje y ahorita y ahorita ya ya se va uno ya porque ya venimos por un rato por acá ahorita y ya ya sé porque lo que pasa que dejamos como media hora de camino media hora de camino y entonces por eso ahorita ya toda esta gente ahí por acá como ven ahorita y pues ya como les digo ahorita el recorrido el recorrido de todo esto ahorita de aquí del campo que habíamos venido pues ya ahorita ya se ha terminado ahí están los tractores para sacarse una foto todo esto por ahí por ahí está están los tractores para sacarse una foto todo esto por ahí ahí vienen cosas ahí está todo esto podemos hacer este recorrido un poco para que vean cómo es por acá ya ya el final del del viaje ahorita que viene para acá un rato todo esto hay mucha gente para acá ahí están las áreas donde come uno ahí las áreas donde come uno todo esto por ahí todo esto por ahí está todo esto y aquí aquí eso le come uno verdad donde están las cosas pero y aquí está el parqueo de los carros y ahora ya casi así es que a día no ya casi salimos y y aquí está el tractorcito por aquí todo esto está el tractor acá donde yo hace un subí el tractor aquí son de los que barbechan que luego hacen que luego hacen como se llama y aquí está el director acá estoy este es el tractorcito el tractor acá tiene dos llantitos acá todos ya estamos terminando como digo el recorrido como les digo todo esto por aquí buenos amigos yo creo que los voy a dejar con este tractor aquí este tractor y quédense mucho mis amigos hasta el próximo vídeo nos vemos bye